Bueno, en Catamarca Alienta estamos aquí en el barrio Villacubas, el barrio más tradicional y más antiguo de la ciudad de Catamarca. En este caso nos trasladamos a lo que tenga que ver con el Mundial Brasil 2014. La Argentina está debutando frente a Bosnia y lo vas a vivir aquí en Catamarca Alienta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel. Acá nos preparamos como para vivir este Mundial con lo mejor y bueno, con el aguante de toda la gente para alentar a la selección. Para alentar a la selección. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te molesta si me siento? No, 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 no. Bueno, gente, ustedes suelen venir acá a ver los partidos, ya que ahora estamos viviendo en pleno Brasil 2014. Bueno, sí. ¿Vienen a ver los partidos del Mundial por lo general o vienen a ver otros partidos? Por lo general, venimos acá a ver partidos importantes como para el Mundial. Estábamos en casa, en familia y les digo, vamos a vivir como un clima más de fútbol, con gente y estar más abundidos. Y por eso optamos, vivimos a dos cuadras y somos vecinos. Somos vecinos, siempre venimos. Bueno, estamos aquí con otra familia que supongo que es de aquí del barrio, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 acá del barrio. Sí, yo, 4, 5, 6, 4, sí. Sí, sí, sí. ¿Suelen venir a ver los partidos también acá? Sí. ¿O solamente la selección o algún otro torneo local? Foxeo. Foxeo también viene a ver. Sí. Ah, son polideportivos. Sí, sí. Tal cual, para las marcas alientas, polideportivos. Sí, sí. Sí, tenemos varios informes, así que bueno, ya vamos a retornar a eso. Señores, ¿cómo es el barrio? ¿El barrio es fosbolero? Sí, seguro. Y el cubo es así. Y el cubo es más fosbolero que el cubano. Y la cual campeón. Final del partido, la Argentina en su debut venció a Dovnian, un partido durísimo por 2 a 1, con goles en contra de Golastovic y Messi. De esta manera nos estamos despidiendo de un nuevo informe de Catamarca Alienta. Nos vemos en el próximo encuentro de Argentina frente a Irán. Gracias por ver el video.